Música 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 Ay, ay, mi muchacho Ay, que hace tres días que le no veo Y a dónde andará mi muchacho Ay, andará bebiendo mi hijo Oh, andará por ahí borraso Ay, ay, ay Una picadona Me ha entretenido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay 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 Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay ¡Gracias! 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 ¡Se me partió la carreja! Y empuquillando un barreno, ay, se me partió la barrena. Yo le dije al compañero, ya se siente la cadena. Y empuquillando un barreno, ay, ay, se me partió la barrena.